¡El Trapagol! ¡Trapagol! ¡El Trapagol! La soledad lo ronda por todas partes y no tienen como quien le ayude, no tienen a quien acudir. Precisamente Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y una de las cosas grandes que Dios nos enseña es que nosotros podemos orar a Él. Y Él dice, cuando tengan problemas, dificultades, oren, pidan, clamen, porque todo aquel que pide recibe y al que llama se le abrirá la puerta. Entonces son maneras que tenemos que nosotros aprender para saber que podemos recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Vamos al fútbol. El Nacional hoy jugó, empató dos en condición de visitante, compatriotas. Medellín jugó ayer y ganó y es el nuevo líder del fútbol. Sigue de líder Medellín. Desde la semana pasada tomó el liderato y sigue al frente del líder. El enviado empató con Junio ayer en el Estadio Parque del Sur y las águilas doradas cayeron de visitante con el petrolera. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos. Pero les presento el programa a nombre, claro, de la mejor agua. La mejor agua para que nos podamos hidratar y es Vida Loe. El agua con pulpa de aloe de vena, una marca ATW. Bueno, y esta noche los estamos invitando para que ustedes nos llamen a nuestras líneas telefónicas y participen. Vamos a estar entregando premios entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. A ver, ahora sí, vamos. Entre los que nos llamen a nuestras líneas telefónicas y vamos a sortear los Boxer Sex. La nueva línea deportiva de Boxer Sex Underwear que este mes para la gente de Andes. Usted compra en mayo y se gana el IVA y en el mes de junio para el Día del Padre. Entonces le devolvemos ese IVA para que usted compre el regalo del Día del Padre, el Boxer Sex. Y aquí están los espectaculares Beverly Hills Polo Club Foodwear que te acompañan en tu camino, que los adquiere en todas las tiendas Fusión. Hoy estaremos sortando entre las personas que nos llamen los Beverly Hills Polo Club. Bueno, y vamos a la mesa de la polémica. Vamos a saludar a esta hora al hombre que está monitoreando el chat, está interactuando con todos los cibernautas. Así que usted puede hoy comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y también participa de los premios que vamos a entregar con Donel Quilabó. Buenas noches, Selv, bienvenido. Usted está con mucha claridad. Por supuesto, con mucha claridad. Nuestro programa se transmite de lunes a viernes de 12 del mediodía a 3 de la tarde por los mil veinte de Emisora Claridad. Y nos escuchan a través del Tunein Radio Emisora Claridad. Señoras y señores, un saludo muy cordial para todos ustedes. Mis respetos, la pregunta del día de hoy, Antioquia pensando en grande con Rafa Gol, la misma de la semana anterior que quedó en punta, quedó en el tintero. ¿En qué año y qué fecha fue el primer clásico de la montaña oficial y cómo quedó ese partido? El primer clásico entre Atlético Municipal en esa época, hoy Atlético Nacional y Medellín Fútbol Club, actualmente el Deportivo Independiente Medellín. Y a propósito del equipo rojo de Antioquia, con algo de sobradez, sobre todo en el primer tiempo se ganó ante el equipo Once Caldas de Manizales. Viene un nuevo jugador que hay que llevarlo bien. Eber Valencia marca el segundo gol del equipo rojo de Antioquia. Medellín 6 de 6. Triunfos consecutivos en liga y en copa del fútbol profesional colombiano. Viene bien el equipo rojo de Antioquia. Y les cuento que esas hojas de vida de técnicos que querían estar en el rojo, ya han ido al cesto de la basura del baño. Bien por Medellín, candidato al título del fútbol profesional colombiano. Eso sí, algunos jugadores deben subir el rendimiento futbolístico, porque en lo que sigue será más complicado. De Atlético Nacional, hay suplentes y titulares. ¿Qué hacemos con Atlético Nacional? Y yo sé que la mira está puesta en el compromiso del día jueves por Copa Libertadores, pero lo que se vio hoy, se vio un equipo donde hay jugadores que la verdad, en este momento, no merecen tener la camiseta de Atlético Nacional. Porque este equipo hay que exigirle por la capacidad de sus jugadores. Don Rafa Golinares, señor, siga usted. Gracias, Don Elki. Y no olviden, nuestros amigos, su gente, marcar ya, pueden marcar ya nuestras líneas telefónicas 232-4604 o a través de la línea 018-051-5015 para ganarse los premios esta noche. Pero los que escriban al superdebate.com van a participar por el sorteo de las camisetas que vamos a estar sorteando todavía este mes. El mes de mayo estamos sorteando esta camiseta, vea. La de Nacional, escriba... Magnely Torres. Sí, señor, o sea, la de Magnely, que tiene el 10 en la espalda, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, señor, ¿sí lo tiene o no? Sí, claro. Entonces, no es chiviada. A ver, vamos con la del Medellín. Y esta es... La de Mayo. 10 por 2, vea. La de Mayo Molina. La de Mayo Molina, el número 20. Al superdebate, me quiero ganar la camisa del Medellín. A ver, la de Millonarios. A ver, la de Millonarios, mira. Esta es la de Macal y Sarcimba, que marcó precisamente uno de los goles, el tercer gol frente a la equidad. Millonarios. Y tenemos la del Deportivo Cali, que vamos a estar entregando. Esta es la de Cali, que es de Santos Borré, el nuevo jugador de Atlético de Madrid, el subcampeón de la presente Champions. Entonces, ese. Entre los que escriban, estaremos sorteando estas camisetas. Campeón de la Champions. Durante el mes de mayo. Todo el mes de mayo. Atlético de Madrid. La vida es un lujo en el Dancartón. Un hotel, cinco estrellas. En Medellín y Manizales, aprovecha el plan de Renault. Puisi, cero estrés, cincuenta inicial, con cero cuotas. En el 2016, cero emisiones, cero ruidos y sin pico y placa. Este es el nuevo Renault. Puisi, aplican condiciones y restricciones. Bueno, y Casa Magna. Para los amantes del buen gusto en el hogar, llegan las olimpiadas de descuentos en Casa Magna. Del 18 al 21 de mayo, 18 al 21 de mayo, en todas nuestras tiendas. Las mejores marcas, hasta con el 45% de descuento, en las marcas KitchenAid, Tefal, Electroluz, Vos, Teca y también Airrobot. Así que escriban o visítenos en nuestra página web www.feriacasamagna.com Cuando usted ingresa, puede ganar una cena para dos personas, clase de cocinas con nuestro chef. Cientos de productos que tendremos para ustedes totalmente gratis. Casa Magna se encuentra en Medellín, en el Centro Comercial Oviedo, en el Centro Comercial Univentas también. Visita nuestras tiendas de Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Y estas son las mejores vitrinas, vitrinas de lujo, 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. Centro Comercial Metro Ecolocal 107, PBX 448-2388. O ingresa a nuestra página www.vitrinasdelujo.com. Me encantan esas vitrinas. ¡Qué buenas vitrinas! Y Jorge Londoño, señor rector, señora rectora, somos mayoristas y fabricantes. Todo lo que su institución educativa necesita lo tiene Comercializadora Jorge Londoño. Llámenos. 4, 48, 36, 62. Comercializadora Jorge Londoño. Bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. El Nacional, esta semana, jugando la Copa Libertadores de América, perdió en condición de visitante. Este jueves será el partido decisivo aquí en Anatanasio Girardot, frente al equipo de Rosario Central de Argentina. Es un partido donde el Nacional tiene que ganar, no le sirve el empate, tiene que ganar, porque perdió allá 1-0. Y hoy jugó el partido frente a Patriota, bueno, lo empató, pero todos los sentidos están puestos en el partido del día jueves, porque el mejor equipo de la Copa Libertadores ha sido Nacional. Y sería muy triste que con un empate lo sacara aquí al Rosario, o donde haga un gol, Nacional necesita ganar 2-0 para pasar de una. Y evitar que ese Rosario haga gol. Yo no sé si Luciano ha podido dormir, me ha podido dormir, la otra noche o no, la otra noche al resultar. No. No sé. Veamos a ver qué piensa. Aquí el Fonero Verde, el hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la... y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Hasta las... ¿Qué? Una de la tarde de hoy, no me trasnochaba el partido del jueves. Pero me llamó un amigo de todos nosotros, porque todos lo conocemos, don Conrado Giraldo, el esposo de la zanahora Olga Suárez, con unos argumentos que, bueno, pues, muy discutibles todos. Pero no sé si quiere que hablemos de lo que viene o de lo que pasó hoy, precisamente hoy, señor director. Usted dirá, si hablamos de lo que pasó hoy o de lo que viene el jueves. Señor González, usted tiene la palabra. Bueno. Por eso, lo tranocha, no lo tranocha el partido del próximo jueves. Eh, primero, primero, me tranocha más lo que pasó hoy, de lo que puede pasar el jueves. ¿No le gustó hoy? Porque es que hoy fue la etapa del congolo. Hoy no faltó, sino que Nacional hiciera el autogol para que ganara el equipo de Patriotas. Un equipito ahí, rendidor, cumplidor, pero que no tiene por qué crearle problemas a Atlético Nacional. Y hoy Nacional, corte de honor a Patriotas. A Patriotas. Se metieron los ocho Patriotas. No faltó, sino que Najera o Peralta hicieran el autogol de rigor para que Patriotas ganara y estuviera instalado entre los ocho, como está entre los ocho. Sí, ya está entre los ocho. Yo no creo que todavía esté entre los ocho. Yo creo que sí. Está en noveno, está en noveno. Ah, está en noveno. Pero realmente hoy saqué algunas conclusiones y me da mucha pena con la familia de los nombres que voy a mencionar. Pero los tengo que mencionar, porque es que Nacional es demasiado grande. Para que esté en el equipo este tipo de personas. Najera y Peralta ya están firmando la boleta de salida de Atlético Nacional. El peladito Daniel Londoño, por quien tanto luché para que llegara a Atlético Nacional, luché, rogué. No sé si me cumplieron el deseo o el técnico le pareció que era interesante. Le está quedando grande la camiseta de Atlético Nacional. El señor Ibargüen escoge partidos. Escoge partidos. Está escogiendo partidos. No le importó para nada que ese partido de hoy es tan importante como el partido del jueves. Porque es que contra quienes vos estés jugando está la imagen de Atlético Nacional. y hay cositas que se pueden resaltar. El ignorado Magneli Torres nos salvó la tarde con dos goles de su autoría. El ignorado que ya está de salida, según mucha gente de esta mesa, no tiene ya nada que hacer en el fútbol. Salvo la tarde de Nacional con un par de goles. El ingreso de Tomás Maya, el peladito tiene una gana y una voluntad que le falta, por ejemplo, a Castañeda. Que hoy jugó y no sé si jugó. En fin, esto por lo que pasó hoy y por lo que viene. Yo estoy muy seguro, estoy muy tranquilo. Pero hoy don Conrado me hizo ver una cosa. Si queremos ganar a los argentinos, a los de Rosario, no sé, por fútbol y técnica estamos mejor que ellos. Pero hay un plus que es el hecho de ser argentinos. El hecho de ser gente que nunca entrega nada, sino hasta que los pisotearon. Y en Nacional hay mucho jugador que no tiene criterio de argentino en esta Copa Libertadores de América. Hay jugadores como Marlon Moreno que hoy levantó el nivel y espero que siga en alza. El mejor dicho, en Nacional, ¿quiénes tienen alma de argentinos? Quiero decir, jugadores que tampoco entregan nada. La tienen el ninja Alexis Enríquez, el señor Farid Díaz, el señor Alex Mejía y el señor Sebastián Pérez. Esos cuatro nombres tienen alma de argentinos y pelean todo. ¿Y los otros que tienen alma de uruguayo? No, los otros tienen alma chichombiana, que no es colombiana, es chichombiana, que es peor. ¿Y qué es el alma chichombiana? La resignación. Ay, nos eliminaron. Bueno, pues eso es el fútbol y no ha pasado nada. Ese es el alma chichombiana. Espero que el coaching que tiene el profesor Rubia allá en su fila de trabajo, porque Rubia tiene una burocracia que ni la alpujarra la tiene. En su fila de trabajadores, espero que el coaching trabaje mucho esta semana. Esa mentalidad, esa mentalidad que se sientan tan argentinos como los de Rosario, para que clasifiquemos a la siguiente fase de Copa Libertadores. Señor González, una pregunta, respuesta inmediata. Reinaldo de Jesús tiene alma qué? Tiene alma de argentino. Le gusta ganar, sí, le gusta ganar. Listo. Él se equivoca, pero a él le gusta ganar. Creí que era alma de chichombiano, porque si tiene alma de argentino, maestro, inculquenle eso a ese muchacho, hombre, póngalo a volar, a ver, Gustavo Osorio, el líder. Gustavo Osorio, bienvenido, hombre. Buenas, señores, le doy clase. Le doy gracias a Dios por todo, pero no voy a repetir esa frase, porque enseguida salta la liebre y dice, ya lo dijiste el domingo pasado, pero estamos ahí, vamos ahí, seguimos, seguimos en la cúspide, seguimos liderando el camarader. Hombre, yo no sé, me estoy esculcando, me estoy esculcando y no encuentro un pañuelo que traía hoy, hombre, que, que pesado, hombre. ¿Por qué voy a llorar? Traía un pañuelo, si es para mí. No, traía un pañuelo para ayudarle al señor Chaval, que no ha podido con las lágrimas, es más, las lágrimas desbordaron hoy el río Medellín, si ustedes miran, se desbordó el río Medellín hoy de las lágrimas del chaval, porque no ha podido, porque no ha podido, no, que me voy a preocupar con lo mío, si soy líder. Ya, pero no ha ganado nada, perdona. No, no hemos ganado nada, no hemos ganado nada, pero resulta que para ganar, para ganar, hay que meterse ahí y ojalá de primero, y ojalá de primero, para, ¿sabes para qué? Para terminar de local en el mata-mata. Bueno, lo segundo que quería decir y para, antes de volver a lo de Independiente Medellín, es que yo he sido admirador del comentarista Luciano González Sequea, desde que lo empecé a escuchar por allá en los 70, soy admirador de él, y resulta que hoy voy a tener que admirar a Conrado, ¿quién es Conrado? Ya, ya el nombre no comenta, comenta lo que diga Conrado, entonces, ahora hay que preguntarle Rafa más adelante, a ver qué dice Conrado, qué dice Conrado, de lo que viene para Nacional, en el campeonato, en el campeonato, y también, en la Copa Libertadores, ¿qué tal esa? No, 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 es tu oráculo de cabecera, me imagino, Me extraña que usted, usted que le da tanta bomba a los amigos de Conérico, que no son nadie, realmente, ignora que un señor como Conrado Viral, lo que usted conoce, sabe que, ha estado en la casa de él, ha ido a pedirle cuñas, ahora esté ignorándolo, ¿qué tal este? ¿qué tal este? Ah, ¿qué tal este? Yo fui muy claro, el esposo de Olga Suárez, mira, yo fui clarísimo, en el detalle. De todas maneras, de todas maneras, no, a mí me gustan sus comentarios, no lo que le diga la gente, yo tomo el comentario de Conrado como fórmula de juicio, y es interesante, y mire, Medellín ayer, no jugó tan bien como otros partidos, pero, la mayoría de jugadores, los que nosotros hemos destacado, están en gran momento, en gran momento, caso un Daniel Torres, caso Leonardo Castro, Marrugo, bueno, Marrugo ayer no fue el jugador de otras tardes, pero, lo más importante ayer, fue que se ganó el partido, que se ganó el partido, y no propiamente, con la ayuda del árbitro, ni nos regalaron nada, y dos cosas, una, el señor Daniel Torres, ayer jugó un partido, fue completo el partido, porque fue jugador de dos áreas, vino, recuperó, hizo doblajes, ayudó a los saqueros centrales, y luego, hasta un pase gol, para el primer gol de Tipton, allí estuvo Daniel Torres, que gran partido, el de Daniel Torres, por algo elegimos figura de la cancha, porque uno de los portales de internet, Rafa, eligió, como figura de la cancha, respetable, al señor David González, pero quería referirme, en dos segundos, a ese muchacho, Ever Valencia, porque no lo destaco hoy, ni lo destaque ayer, lo vengo destacando, desde principios del año, cuando, estábamos en la pretemporada, e hizo un partidazo, en la ceja, frente al deportivo, Gotachir, a ese jugador, hay que darle continuidad, y resulta, que en la semana, en la semana, dije yo, en emisora Claridad, 1020 AM, de Todelar, que, como el técnico, iba a hacer algunos cambios, porque ya estaba clasificado, desde el partido pasado, tenía que estar Ever Valencia, y efectivamente, le incluyó, en la nómina titular, a Ever Valencia, ganaron por tu sugerencia, sí, porque yo sé que Leónel, nos escucha, y si no pregunto, le alabó, el señor Leónel, nos envía siempre, nos envía siempre comentarios, de que él, nos escucha todos los días, antes de ir, antes de ir al spa, él nos escucha, en la titular Ever Valencia, en la titular, en la titular, no hombre, que le diera oportunidad, señor, yo espero, no, yo a usted, yo a usted, yo a usted, le paso y todas, porque usted hoy, seguramente, está en otro planeta, si los únicos cambios, que hizo, fue que nos jugó la bomba, del resto, todo es normal, está escuchando mal, está escuchando mal, y yo le doy la razón, no lo voy a criticar, porque usted está en otro planeta, yo espero que hoy, en esta sala, espero escuchar, en esta sala, de alguien, que Medellín, no le ganó a nadie, espero escuchar, en esta sala, que Medellín, no le ganó a nadie, espero escuchar eso, porque es la realidad, porque es la realidad, no, ya González, tranquilo, voy a la mesa, de la polémica, y saludamos a esta hora, don Augusto Verosa, el cirujano, don Rapagolo, ¿cuál es su frecuencia, para el fútbol, y los programas? Los mil veinte, declarí dentro del corazón, del dial, de doce a tres de la tarde, inclusive es el programa, radial deportivo más grande, de Colombia, de Colombia, y de Sudamérica, estaba hablando, estaba hablando con, con los periodistas argentinos, que viene, viene precisamente, Marcelo, nuestro amigo Marcelo Lamberti, de Argentina, dice, no hay en toda la Argentina, un programa de tres horas diarias, deportivo, bueno, mientras mis compañeros, uno le consulta a Conrado, el otro le consulta a Tita, yo a veces le consulto, yo le consulto a veces a Jorge Barraza, que al fin de cuentas, es el mejor escritor, de Sudamérica, del continente, hay unas diferencias, entre eso, bueno, y, 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 a ver, un momento, un momento, no, 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 estoy en mi presentación, papá, estoy en mi presentación, estoy en mi presentación, la gente no diga, no, 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 usted, no, 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 usted, usted repite, usted repite lo de Corrado, un momento, y con el señor González, tarjeta amarilla, no, tarjeta amarilla, y por favor, respete la palabra de los demás, cuando quiera hablar, levante la mano y le concedo la palabra, termine, sirvado, bueno, de Nacional, doblemente, que hoy, la falta de irregularidad de los hombres, que, que deben ser también titulares en Nacional, como, como Ibargüen y con Marlos Moreno, de Marlos, la jugada espectacular del segundo gol, espectacular, pero le faltó continuidad, regularidad en el resto del partido, que es lo que está esperando la gente del Atlético Nacional, y yo creo que el cuerpo técnico, por supuesto, e Ibargüen también, por supuesto, que se despierte ese letargo, en la cual, se hunde por momentos, no hay mucho que destacar del Atlético Nacional, de hoy, frente a un equipo muy pobre, del Patriotas, del Medellín, se enfrentaba a un equipo, que realmente se constituyó muy mal, como el Caldas, pésimas contrataciones, pero con un muy buen, un buen cuerpo técnico, que eso ahí medio ha salvado al Caldas de Manizales, y ese equipo regularcito en nómina, muy bien parado ayer, se enfrentó y dominó en muchos pasajes del partido, al Medellín, que se relajó, yo creo que Medellín subió a un futbolístico ayer, y estimado Rafa y Televidentes, creo, es porque ya estaba clasificado, dijo, ya estamos clasificados, vamos a sacar un poquito, un poquito la patica del esférico, del choque, porque el bajón, el bajón fue, de muchos jugadores, llamó Hugo Gattiego, que como lo comparás con Barraza, sí, estoy de acuerdo con eso, es injusto con Hugo, y con Tita y con Conrad, Barraza es uno más, ahora voy a terminar, está jugando la roja, tarjeta amarilla para Gustavo Fórez también, aquí subestiendo el orden, no, no, y les quiero comentar que traje la roja, ahí está, que aquí la tengo, aquí tengo la roja, ando con la roja, si se quieren ir del programa, eso es de ustedes, por favor, termine si hubiera, además no he hablado de Hugo Gallego, que es maestro de maestros, pero hoy día, mi consultor es Jorge Barraza, ¿qué le hago pues? ¿qué le hago? Bueno, del Medellín entonces, Rafa, ya vamos a hablar sobre ese particular, ampliar más datos, porque realmente fue bajón, y tiene razón, quien escribe una de las figuras del compromiso, fue David González, David tapó, en el primero y segundo tiempo, tapó varias, seis, 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 voladas espectaculares, ya estaremos hablando sobre ese particular. Bueno, vamos a la mesa del debate, antes de la polémica, le damos la bienvenida a esta hora, Chaval González, eso de los pañuelos, era porque realmente, el Real no le alcanzó, ganó bien el equipo, como estaba pronosticado, el equipo, el equipo azulgrana, se coronó campeón, y el maletín, como que llevaba muy pocos euros, ¿qué tal? ¿cómo estás? Lo bueno de mi exposición, es que ya están apercibidos, con amarilla, tanto Luciano como Gustavo, se entiende que me tendrán que dejar, tranquilo en mi exposición, se la ha comido a todo Augusto Velosa, y además, mis compañeros, todos tienen confidentes, mientras que yo, tranquilos, me equivocaré, pero tengo autonomía, y sustantividad propia, a la hora de emitir, mi comentario, que puede estar, como digo y repito, acertado, Zapatero es tu consejo, o equivocado, bueno, lo del Real Madrid y lo del Barcelona, para hacer un inciso breve, en cuanto a lo que sucedió allí, está claro que no sirvió, pero Barcelona fue el campeón de la regularidad, un torneo que no se juega en playoff, que el que más puntos tiene al final de la campaña, es el que gana, y que se tuvo que decidir en la última fecha, algo emocionantísimo, que hacía mucho tiempo que no veíamos, y algo que nos gusta, qué duda cabe, mucho más lo disfrutaron los culés, también, es lógico y normal, regularidad que no se va a premiar en el fútbol colombiano, ojo con esto, porque por muy récord de puntos que tenga, por muy buena diferencia que tengas de goles, llega al playoff y te pueden sacar en la primera de cambio, y está claro que tanto Medellín como Nacional tienen que pensar en esto, en las últimas presentaciones sobre todo, el tema de Nacional, por ejemplo, los cambios, las rotaciones osorísticas, que tan buena suerte y fortuna le dieron al ex entrenador de Atlético Nacional, no le están funcionando a Reinaldo Rueda, desde que le da por hacerlo, no sabemos, pero los últimos encuentros, el bajón ha sido terrorífico, y ahora viene un partido trascendental el próximo día jueves, donde tendrán que cambiar mucho las cosas, donde según Luciano González Sequea, este Reinaldo Rueda le gusta ganar, pero no lo está demostrando en los últimos encuentros, sacando una línea de cinco defensas, sobre todo en el partido frente a Rosario Central, en el partido de ida de estos cuartos de final, y lo otro, lo de Medellín, bueno, está claro, yo creo que tengo claro, cuál es la pieza fundamental que le faltó a Medellín en el partido del sábado, para ganar contundentemente, porque ganó, inobjetable el triunfo, ganó, ganó bien, no ganó con la posesión, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo, perdió los papeles, se desconcentró completamente, pero faltó un jugador, y es que hay piezas claves en todos los equipos, y faltó la goma, la goma es el que le mete la quinta velocidad a Medellín, la goma por muy torres y por muy estrella que tenga al lado, la goma es el que, desde que Leonel cuenta con él en los últimos cinco o seis encuentros, Medellín está subiendo su rendimiento en todas las líneas, y hay que reconocer a la gomita Hernández, a un jugador que no vino costando millones y millones, que es una pieza fundamental para este esquema de Leonel Álvarez, no tenía, sin la goma, no tuvo la rapidez en la velocidad, y es el tema, ayer dijo, ayer dijo que no se le ha ganado a nadie, que en el primer tiempo, en el primer tiempo, lo que dije ayer después de la transmisión, y lo mantengo, es que en el primer tiempo, en Medellín tuvo la posesión, pero no tuvo profundidad, no utilizó las bandas, no utilizó los costados, y en el segundo, perdió los papeles, y en el segundo, se hizo con la propiedad del balón, durante los segundos 45 minutos, ¿cuándo? ¿Hay jugadores importantes? Sí, y en Medellín esta goma, está siendo fundamental, para meter esta quinta velocidad en el equipo, y llegar con facilidad, y con claridad al arco contrario. Bueno. Gracias chaval, seguimos saludando, en la mesa de la polémica, Hernando Enrique Aguilar, ¿tiene objeción sobre el triunfo de Medellín? Para nada, absolutamente, muy buenas noches amigos, tan evidente, qué bonito escucharlos, luego de este concierto, de salamerías de nuestros compañeros, me gustó el concepto expuesto, por mi hermano Paisañol, se tiene que tener el consciente, claro y definido, para exponerlo, ante el público, y no tener que acudir a personas, como Conrado, como Olga Suárez, que no tienen, absolutamente nada que ver, con este cuento del fútbol. El que sabe eso, es como Oyeja. El consulta Zapatero, por ejemplo. ¿Qué tenemos que ver? El que sabe eso. El que sabe eso. El que sabe eso. El que sabe eso. Y yo lo estoy mencionando, porque Luciano dijo, el esposo de la honorable senadora Olga, Buen Sueño, tranquila en casa. Pero bueno, mis queridos amigos, le escuché un término también a don Sammy González, habló en la línea de cinco. Dejamos ya el cuento de la semana anterior, de la maladada línea de tres, que todos los comentaristas en el país pusieron en práctica. Línea de tres por aquí, línea de tres por aquí, que rueda, se comió con la línea de tres del partido. Y bueno, pero se olvidaron que un equipo que vino recientemente aquí a la ciudad de Medellín, como huracán, tenía ocho defensores en el terreno de juego, en la zona defensiva. ¿Cómo le decimos a esa línea de juego? Y perdió, y perdió cuatro o dos. Sí, doble línea de cuatro. Tenía seis, tenía seis medios, ¿cómo es? Seis líneas de tres. ¿O qué? Y dos punteritos. Y recibió cuatro. Línea de tres da dieciocho, más dos punteritos. Pierde, pierde el partido. Para recordarles. Por golear, para recordarles. La tecnología que muchas veces se nos pega y no debamos el manejo como tiene que ser al planteamiento del terreno de juego, papito. Si usted pone tres centrales, como ustedes más le llaman, quedan dos punteros, son cinco defensores, los que están en juego, que tienen la habilidad de desempeñarse, de moverse en su área, a como les ordene el técnico o el fútbol se los exija. Igual pasa ya en el medio campo, poder subir, poder bajar. Y eso a qué viene vos. Descompones y descompones esto, porque nos salimos del cuento del fútbol, que es lo que nos trae aquí para meternos en cuestiones personales ajenas, reitero, totalmente a ello. Mire, Medellín, Don Gustavo no dijo mayores cosas, deportivo independiente Medellín, rimbombante líder del fútbol profesional economiano hoy. Le ganó a un equipo, contrario a lo que dice el señor González, que vino como nadie a jugar en el atalto, mentiras, vino a hacer su mejor esfuerzo en los últimos encuentros, encuentros porque sabía que si no ganaba, se salía de los ocho de Colombia. Está fuera de los ocho. No pudo. No está ni en los ocho. Simple y llanamente porque el Deportivo Independiente de Medellín hizo lo que tenía que hacer, jugar fútbol y le regaló a su hinchada. Le ganó, le ganó a un triunfo más. Un triunfo más. Y de Atlético Nacional, ¿qué le vas a exigir a Atlético Nacional si el Nacional está jugando fútbol? Y viene haciendo también una campaña extraordinaria. Ya la lucha está, se está cerrando. Todo va a dar a los ocho de Colombia, mis queridos amigos. Cuando ya estemos en los ocho de Colombia, entonces vamos a empezar a mirar cómo organizamos nuevamente para empezar de abajo, porque todos salen de cero. Es allí donde se va a empezar a jugar la final del fútbol profesional colombiano. Mientras tanto, todos quieren estar allí y es lo que definitivamente por lo que se está peleando. Gózense el súper debate. Bueno, muy bien, gitano. Seguimos saludando en la mesa de la polémica. A ver, Juan Diego Arroyave Muñoz, ¿cómo viva Nacional hoy? Bueno, Rafa, un saludo especial para usted. Para Medellín ayer. Claro, para todos los televidentes. Bueno, Nacional hoy preocupa el rendimiento. La gente no está contenta con el rendimiento del equipo. Parece que hay jugadores que escogen partidos, pero también se ha vuelto consecuente porque el partido de Copa también ha marcado el nivel de algunos jugadores que de pronto han despertado cierta duda del hincha referente al rendimiento que puede tener el equipo en las instancias finales. Es que llegamos a la distancia final de Copa Libertadores. Viene ya, estamos en cuartos de final, vamos a la semifinal. Si clasifica la semifinal, que muy seguramente pues es lo que queremos todos, se da esto. Entonces, ¿cómo va a estar el nivel del equipo y de los jugadores que están en un nivel óptimo y los que no están encajados en el sistema del técnico? Esas son las cosas que preocupan del cuadro técnico nacional. Y lo doy bien Tunja, no sabe uno si es que escogieron partido o es que hay algunos jugadores que no son titulares, que de pronto han tomado las cosas. Escuchamos a Diego Arias al final del compromiso que era que la cancha no se prestaba para hacer alguna ejecución individual y algún transporte de pelota porque es muy alta la grama. No sé. Eso fue lo que escuchamos de Diego Arias. Pero hay que tener en cuenta lo que viene porque ya en instancias finales hay que recordar algo, ¿no? Se termina esta fase de la Liga Águila para Nacional pero ya vienen los cuadrangulares y en los cuadrangulares se arranca de cero. A veces arrancando de cero ahí donde vamos a conocer el verdadero si en realidad el equipo quiere ser o no protagonista de la Liga Águila de este año. De este semestre, perdón. Del Medellín. Del Medellín también está como en una situación algo similar. Un equipo que frente a Caldas no mostró mayores progresos en fútbol con relación a lo que traía de partidos atrás. Pero fue efectivo. Fue efectivo y logró ganarle a un Once Caldas que si bien intentó, trató, buscó la manera de ser protagonista del partido no lo logró pero la verdad es que Medellín aprovechó eso, ganó sin gustar mucho pero ganó y es el líder del torneo. Una mención aparte, Rafa, una mención aparte porque hay que ponderar un trabajo que está haciendo la gente de Envigado y de verdad que quiero felicitar al profesor Juan Carlos Sánchez Chunga porque con unos muchachos muy jóvenes el partido que le hicieron ayer a Junior fue algo excepcional con un muchacho Michael López que se perfila como una gran figura para el fútbol colombiano. Muchacho muy joven y con todos esos jóvenes que está implementando en este semestre el técnico Juan Carlos Sánchez desgraciadamente en el inicio del torneo no pudo solidificarlos pero ahora han entendido lo que él quiere y el equipo está dando resultados así no clasifique. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos para seguir en el Superdebate. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande La Alcaldía de Envigado está comprometida con la formación de los envigadeños Hemos entregado 833 cupos gratuitos para estudiar en el CEFIT 50 cupos gratis para la Institución Universitaria de Envigado IUE y 250 cupos gratis para la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango Vivir Mejor Un Compromiso con Envigado Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a Fogacop Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Avetesh Soporte y Tecnología Especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos Somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas del mercado En la gran esquina de la 80 con San Juan Avetesh Soporte y Tecnología al alcance de su mouse Info 444-8148 Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad Economía y estilo que marcan tu interior Sex Underwear Underwear Te ofrece telas inteligentes Óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo Drywall Group Suministra y construye cielorrasos a 24 mil pesos el metro cuadrado El mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra Además construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana en seco Sabemos cómo Soy Digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a Focacop Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Ayer en el estadio de Atanasio Girardot en el juego de Medellín sobre el Once Caldas designamos como la figura del partido a Daniel Torre le entregamos todos los obsequios y así habló sobre el triunfo de Medellín con Don Elkin la cancha Beverly Hills Polo Club para Daniel Torres figurón en el partido de Independiente Medellín ante el equipo Once Caldas señor otra de figura ¿Cuántas veces van ya? Gracias yo creo que es importante aportar al equipo y le doy gloria en radios por el resultado y por el rendimiento que se puede obtener el día miremos los espectaculares Beverly Hills Polo Club si no le da la talla Centro Comercial San Diego Local 1533 están bonitos ¿Qué talla es que es usted? Esa, esa yo creo que es así a ver a ver 10, 10 10, 10 es 10 a seguir estrenando están bonitos sí, sí están muy lindos muchas gracias bueno el partido ¿qué piensa ante el Caldas? por ahí como que se enredó un poco el primer tiempo me equivoco juegan muy bien yo creo que supieron presionarnos en las zonas donde quizás nosotros somos más fuertes con la tenencia del balón y nos incomodaron demasiado hay que abonarle al buen trabajo y al planteamiento que hicieron ellos el jugador más sexy del partido ¿quién fue? Daniel Torres Daniel Torres Sex Hunter Wear la figura de la cancha con su nueva línea deportiva cierto que estos boxers son cómodos usted ya se los ha estrenado ya, ya ahí los tenemos comodidad no le talla nada con ellos nada, nada bien vamos a mostrarlos ve, están bonitos este rojo y este azul con blanco chévere claro poderoso rojo y azul bueno ¿qué piensa de Medellín seis victorias consecutivas cuando seis victorias anteriores había hasta disque técnicos enviando hojas de vida y vea ustedes arroparon al técnico ¿qué piensa? nada yo creo que se mantuvo la calma paciencia hubo hubo confianza en que se iba a salir de ese momento de no obtener buenos resultados consecutivos simplemente era eso porque teníamos altibajos a veces ganábamos otras veces empatábamos y eso generaba malos comentarios pero nada le damos flor y honra ellos también en eso porque nos dio esa fortaleza y esa fe para para sostenernos y y hoy en día poder estar de de líderes grabados artísticos rafagol radio y televisión le entrega este espectacular trofeo ¿cuánto lleva ya? tres creo tres señor que dios me lo bendiga le entregamos todo usted lee la biblia si claro si que versículo parte de la biblia le gusta decir no yo creo que hay una palabra específica para cada momento y y para eso hay que leerla ¿no? entonces yo creo que que hay que estar en constante lectura constante comunión en relación con el señor para para que él sea quien lo guíe y y y y y y y y de su palabra en el momento específico usted sabe que dicen los hinchas del medellín que ¿cuál es la octava palabra de cristo en la cruz? ¿cuál es? no necesito que estés arriba para quererte glorioso eso dicen ellos bueno eso está bien que en todo momento apoyen y estén ahí le tengo otro regalo a ver ¿cuál? el beso de la modelo 321 agáchese un poquito joven ya 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 que él es muy espiritual señor que Dios lo bendiga amén igualmente bendiciones y gracias por eh el lejimiento don rafago linares rafago bueno don luciano buen triunfo ahora ahora resulta que el once caldas es la nueva versión es la nueva versión de brasil 70 ¿no? ahora si le hubiera ganado nacional no le ganó a nadie pero ahora resulta que para esta mesa estamos ante la ante brasil 70 recargado llamado once caldas de manizales medellín ayer hizo lo que tenía que hacer ganar un equipo que es muy inferior a él bueno brevemente como el partido pasó un segundo plano a pesar de la victoria porque todo el mundo pregunta es lo de macías que iba a entrar y que no estaba en planilla acudiendo a la de mayor en el artículo 97 dice textualmente que como el jugador no entro a la cancha medellín no pierde los puntos así que los hinchas tranquilos además hablé con la gente del caldas de manizales con los directivos no va a ser demandado el compromiso medellín segunda mejor defensa del campeonato la mejor de millonarios con 15 goles en contra le sigue medellín con 16 y eso que tiene irregularidades en la zona defensiva en sus dos centrales a veces sí a veces no ayer torres tuvo que meterse a veces como libero para sostener y soportar la agresividad ofensiva del conjunto caldas de manizales correcto es cierto y siguiendo con ese comentario vuelvo y reitero lo mismo que dije antes ese compañero de torres cabezas no estuvo a la altura de la goma por eso la conexión que había con barro y con los de adelante se perdió y es ahí el tema porque es cierto también que 11 caldas es un equipito como dice el propio luciano no está en los ocho hay que recordarlo y tenía que haber aplastado y haber jugado mucho mejor en muchas fracciones del partido no tuvo posesión ni tuvo dominio medellín y eso no se puede bueno yo por el contrario yo vi al Deportivo Independiente Medellín haciendo lo suyo jugando fútbol y no le importó ser líder del torneo ratificó con la pelota de lo que son capaces los muchachos que están haciendo ahora ya Leonel no está en la picota pública sus muchachos están esperando hacer lo mejor que pueden lograr en los que viene en lo que viene del torneo y éxitos ya no hay nadie con el pie detrás de la puerta de Leonel para tirarte al piso que sigan ganando yo quiero corregir que no son cuadrangulares finales son octavo de final cuarto de final semifinal y final así es que se va a jugar después de que pase esta fase ya de todos contra todos y ahí donde va a ser la verdad donde se va a conocer la verdad de en qué están los equipos hoy por ejemplo nos gustó mucho por el partido de Nacional en Tunja fue el trabajo de Magneli Torres un volante que sigue haciendo goles sigue haciendo goles y esto pues ya le deja al técnico también otra posibilidad para tener ahí la importancia de un jugador que a pesar de todo de no ser tan fuerte en su fútbol logró sacar adelante y empatar el compromiso frente al cuadro patriotas bueno al final del partido los hinchas de corazón del Medellín hablaron así con Don Elkin la voz Aves César saluden al líder señoras y señores el Deportivo Independiente Medellín y brindamos con mis amigos con los hinchas de corazón con Electrolip ¿A qué le supo? Electrizante Electrolip es un sabor delicioso Electrolip me tiene electrizado uy que gordito tan simpático ganó medallo Alcaldas opinión del partido excelente y a sumar estos seis puntos que faltan para el que venga en las finales aquí lo pelamos brindemos a los matrimonios venga usted que dice excelente vamos por la cesta bien Leonel ganamos venga señor usted que vea Medellín es Barcelona Barcelona es Medellín campeón Barcelona campeón Medellín uy a ver yo miro por aquí que va amiguito como me le va más líder que nunca que viva en medallo con Electrolip sabroso amiguita que Dios me la bendiga le gustó su poderoso claro el mejor usted que dice muy bien el partido fue el mejor Dios joven buenas noches como le ha salido mi espectador tocala 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 venga señor yo le doy este Electrolip porque me cayó bien tómelo lo veo como enguayabado no 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 que tal yo me enguayabo nunca pero le gustó Electrolip excelente sabía suero pero sabe rico sabe rico Dios joven como me le va sufriendo con paciencia que Dios me lo bendiga amiguito medallo lo máximo señora bonita venga hacen parte de la tradición de este pueblo de arrieros medallo que muy bien muy bien amigo que te mejores que te mejores quien 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 John Vanegas John Vanegas aliviate John Vanegas hombre que mamacita que más quien y usted que ah bien yo que esos 5 ganamos y usted que dice que el medallo es el mejor usted porque tiene pelo parado ay esa locura usted que dice excelente vamos para campeones venga venga jovencito porque me gusta mucho cuando está el papá con el niño y son hinchas de corazón usted que dice del partido todo muy bien Medellín va muy bien vamos a ser campeones este año otra vez usted que dice amiguito le gustó Medellín si usted como se llama Jerónimo y su papá André él es su papá dale un abracito al papá que belleza que hubo señor como me le va que ha hecho usted mandamos al don secalda con el café a Chinchiná que vamos a hacer tenés una cara de esos antioqueños fuertemente fuertemente con quien vino con el nieto nieto que piensa el partido Medellín jugó muy bien y demostramos que tenemos cantera que con ese segundo gol oiga usted que le heredó al abuelito ser hincha el Medellín ah muy bien pensé que iba a decir las canas señoras y señores venga voy a saludar al papá de Ever Valencia el que hizo el gol ah no 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 usted que piensa el partido el partido estuvo excelente estuvo muy bien vamos paso a paso rumbo a la final señoras y señores a ver les voy a hacer una pregunta les voy a hacer una pregunta quien tiene un billete de 100 mil levante la mano el que lo tenga oí oí señoras y señores son hinchas de corazón saluden al líder bueno felicitaciones a los hinchas de corazón hacemos la pausa con electrolíde sabía que diariamente perdíamos electrolitros cuando caminamos cuando subimos las escalas cuando corremos por eso la gente se cansa para recuperarlos hay que tomar electrolíde el suero oral científicamente formulado clínicamente recomendado tomalo en sus 10 electrizantes sabores el guayabo si tiene solución se llama electrolit y este es el suero oral de mejor sabor en el mundo y con la mejor distribución en todas las droguerías del país que estas a dieta tomalo sin miedo es bajo en calorías electrolit hidratación total bueno estamos con vitrina de lujo vitrina de lujo con 10 años de garantía centro comercial metro hueco local 107 pbx 4482388 o ingresa a nuestra página www.vitrinadelujo.com estas vitrinas definitivamente son las mejores me encantan esas vitrinas bueno y casa magna para los amantes del buen gusto en el hogar llegan las olimpiadas de descuentos de casa magna del 18 al 21 de mayo ojo 18 al 21 de mayo solamente en todas nuestras tiendas las mejores marcas hasta con el 45% de descuento KitchenAid en las marcas también Teftfall Electrolut Boss Teca iRob entonces además ingresando a nuestra página feriacasamagna.com podrás ganarte una cena para dos clases de cocina con nuestro chef y cientos de productos que tendremos para ustedes totalmente gratis casa magna se encuentra en Medellín Centro Comercial Oviedo Centro Comercial Oliventas también visita nuestras tiendas en Bogotá Barranquilla y Cartagena y Beverly Hill Polo Club Foodwear son los que te acompañan en tu camino ese vestido queda elegantísimo con Beverly Hill Polo Club no hay una combinación de colores iguales a los de Beverly Hill Polo Club ejemplo mire este azul espectacular inminablemente segundo ejemplo este blanco campeón de la champion Beverly Hills Polo Club vístete por los pies 10 su campeón campeón Beverly Hill aquí en todas las tiendas Fusion Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas ya conoces Vida Aloe es agua con pulpa de aloe vera con más cristales de aloe más refrescante y lo mejor al alcance de tu bolsillo ya no tienes que pagar más por cuidarte Vida Aloe te refresca y te cuida llévala en su práctica presentación de 330 y 500 mililitros y de un litro para que compartas con tu familia Vida Aloe el agua vital una marca ATW bueno proseguimos en el super debate y tenemos ya el registro de la fecha cuál es el equipo más taquillero la plaza más taquillera del fútbol en Colombia tabla de posiciones próxima fecha todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez buenas noches buenas noches Rafa Colina les presentamos el termómetro a nombre de la alcaldía de Belloque ciudad de progreso el alcalde llama César Augusto Suárez mira el termómetro en la fecha número 18 del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en Medellín en el estadio Atanasio Girardo para el partido entre Medellín y el equipo Once Caldas donde asistieron 30 mil 76 espectadores la segunda en Bogotá en el Campín 24 mil 95 espectadores y la tercera también en Bogotá para el partido de esta tarde entre la equidad de millonarios donde asistieron 6 mil 836 espectadores el acumulado quedó de la siguiente manera primero en Medellín 517 mil 210 espectadores segundo en Bogotá 320 mil 294 tercera en Barranquilla 250 mil 819 el equipo con más asistencia hasta el momento en Medellín 270 mil 907 espectadores los resultados de la fecha número 18 Alenza Petrolera 2 Río Negro Águilas 1 Pasto 1 Tolima 1 Huila 3 Boyacá Chico 1 Medellín 2 Once Caldas 1 Santa Fe 4 Fortaleza 0 los otros resultados en Vigado 1 Junior 1 Patriotas 2 Nacional 2 La Equidad 0 Millonarios 3 Cali 3 Jaguares 2 Cortulúa 0 Bucaramanga 0 la tabla quedó así primero Medellín 36 segundo Millonarios 34 Tercero Nacional 33 Cuarto Junior 33 Quinto Río Negro Águilas 31 Sexto Santa Fe 31 Séptimo Cortulúa 30 Octavo Cali 28 Noveno Para Patriotas con 26 La Casilla 10 Para Once Caldas con 23 El puesto 11 Jaguares con 22 12 Para Pasto con 21 13 Tolima 20 14 Bucaramanga 19 15 La Equidad con 18 Puesto 16 Para Huila con 18 La Casilla 17 Para Envigado con 17 Puesto 18 Boyacá Chico Con 16 El penúltimo Fortaleza Con 15 Y el último El equipo Alianza Petrolera Con 14 Puntos Y la próxima Fecha Se jugará Así Fortaleza Enfrenta Pasto Río Negro Águilas Se mide Aguares Tolima Será rival De Alianza Petrolera Envigado Enfrenta A Cali Juniors Enfrenta A Cortulua Los partidos Millonarios Contra Huila Boyacá Chico Se mide A Medellín Será El próximo Domingo A las 3 Y 15 Minutos De la Tarde Señal Cerrada De Televisión Para El País Nacional Se mide A Santa Fe A las 5 De la Tarde El próximo Domingo Señal Abierta De Televisión Para El País Once Caldas Será Rival De Patriotas Y Bucaramanga Recibe A la Equidad Es todo Rapagol Linares Gracias Arbena ¿Qué dicen Los cibernautas A esta Hora En el programa Don El King Lavo Osvaldo Subeldía Así se hace Llamar En el Twitter Le dice A Luciano Luciano No faltan Berribo Y Copete Esos jugadores Que meten Todo En la Cancha Por Nacional ¿Usted Que dice? No 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 entran En el Argentinismo Que debe Tener Nacional Jason Betancur Le dice A Gustavo Gustavo ¿Qué va A pasar Con el Señor Johan Arango? Y para Usted ¿Qué debe Pasar Con el Hay que Tenerlo En cuenta En lo Que sigue Del Campeonato? Esa Pregunta La quería Responder Y cae Muy oportuna Mañana Hay una Reunión Entre Directivos De Medellín Y de Once Caldas Y ojalá Que tomen La mejor Determinación Y la Mejor Determinación Y Leonel También Tienes Que Meter Baza En eso Que se Quede Johan Arango Porque Lo Necesitamos Para La Copa Suramericana Jason Sinisterra Desde Bogotá Híncha Del Medellín Le dice Don Augusto Velosa Leonor Do Castro Si lo Compró Independiente Medellín En sus Derechos Correcto Ya Mañana Se Define Ya Se Firma El Contrato Dubán Vázquez El Representante De Pereira Aquí En la Ciudad De Medellín Está Con Los Directivos También Definiendo El Tema Pero Ya Es Jugador Del Medellín Prácticamente Aurelio Jiménez Le dice Al Chaval Día De Ayer Triste Para Usted Barcelona Campeón Rayo Vallecano Desciende Real Madrid Será Que Si va A sacar La Cara En La Champion Que Dice Usted Pues Ojalá Pudiera Saber El Futuro Pero Todos Esperamos Que El Madrid Gane A un Partido Yo Creo Que Tiene Más Posibilidades Que Que Respetarla Usted Como Califica Al Once Caldas Bueno Yo Lo Dije Yo Dije Que Caldas Un Señor Equipo Señor Equipo Luciano Considera Pero Una Cosa De La Verdad De Lo Que Es Un Equipo Gustavo Hernández Le Que Se Hace Los Primeros Que Han Sembrados Los Cuatro Al Sorteo Punto Así es que lo conozco Yo Uno con Tercero No 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 Va a Ser Así Cuatro Primeros Por Sorteo Se Enfrentan Los Cuatro Siguientes Y Para De Contar Dejemos La Rafa Goli Bueno Tenemos La Pregunta De Rafa Goli Pensando En Grande ¿Cuál Fue El Primer Partido Del Clásico Hola Rafa Gol El Primer Clásico Que Hubo En La Ciudad De Medellín Fue El 12 De Septiembre De 1948 Y Si La Historia No La Leí Mal Quedó 3 Cero Y En ese Entonces Nacional Se Llamaba Atlético Municipal ¿Y Quien Ganó Ese Clásico Medellín 3 Cero Si Medellín 3 Está Muy Pequeñito Usted Vio El Partido Mentiras Hombre Concejal No había nacido Pero los Documentos Y Los Buenos Reporteros Pues Gracias Por ejemplo Luciano Informó Sobre Partido Luciano Hizo Camerinos En Esa Época Claro Señoras Y Señores Esta Sección Se Llama Pensando En Grande Con Rafa Gol ¿Cómo Va La Ciudad Medellín Hombre? Muy Bien Ahora Con El Plan De Desarrollo Contento 54% Del Presupuesto Del Plan De Desarrollo Va Para Educación Esa camisa Es color Que Lila Morado Rosado Rosado Morado Y Lila Si Esta Esa es la camisa Del perdón Del perdón Dale Cambio Allá Rafa Gol Que está Con Los Muchachos Rafa Un cambio Allá Y Felicitaciones Rafa Gol 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 Bueno Muchas Gracias Al doctor Jesús Aníbal Echeverry Por favor Luciano Un número Del 1 Al 221 22 El número 22 Corresponde A la señora Ana Cristina Pérez En la ciudad De Bogotá Siete personas Ven en el programa Tres hombres Cuatro mujeres A ver Gustavo El número 58 José Oscar Montoya De El barrio Boyacalas Brisas Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres 121 ¿Ciento qué? 21 121 Corresponde A la señora Ruth Esther Sánchez De El barrio Aranjuez Cinco personas Ven en el programa Tres hombres Tres hombres Dos mujeres El 11 ¿El número qué? 11 11 Bueno perdona Porque está lista Acá está El número 11 Corresponde Al señor Henry López De El barrio Los Laureles En Medellín Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer A ver El número 9 El número 9 Ahí cerca Corresponde A la señora Alba Lucía Gómez Gómez En el barrio Copacabana Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres El 70 ¿El número qué? 70 El número 70 Finalmente Para María Angélica Zapata Del municipio De Caldas Allá Están viendo El programa Cinco personas Tres hombres Dos mujeres Bueno la voz En el chat En el twitter Del 1 Al 722 Los que respondieron Bien la semana anterior Y esta semana Están incluidos El número 22 22 Los paticos Gana con nosotros Jucabe 23 En el twitter Bueno Se nos acabó El tiempo Se nos acabó El tiempo El programa Lo hemos presentado Al nombre De Vida Aloy El agua Vital A todos ustedes Muchas gracias La próxima semana Les estamos bebiendo Los vitrinazos La próxima semana Estaremos en el Superdebate Feliz noche Para todos Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo